Tauro, bienvenido a tu lectura del 15 al 21 de agosto. Veamos qué tiene que decir el tarot para ti. Comienzo con esta primera parte de la lectura, viendo cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que tomará tu atención. Y luego, Tauro, comenzamos a ver escenarios más específicos como dinero, trabajo y también vamos a hablar del amor. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Mayaluna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. También tengo el horóscopo especial del amor que saco cada mes para cada signo. Y a ese material exclusivo, Tauro, puedes tener acceso a través del enlace que te dejo aquí abajo en la cajita de descripciones. Ingresando allí puedes ver el horóscopo especial del amor de este mes de agosto y de los meses anteriores y además los próximos meses. A ver, Tauro, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que te está preocupando ahorita? En la parte de tu estabilidad, tu estatus, tu calidad de vida quizá. Esto tiene que ver mucho para quienes, sobre todo para quienes tienen familia, para quienes tienen hijos, para quienes tienen pues una familia o esta familia depende de ustedes, les preocupa mucho el tema de las finanzas. Déjame decirte que la carta del 6 de bastos me habla de un nuevo cargo de reconocimiento, de algo que te va a permitir de alguna manera quizá no tener la misma calidad de vida ya de buenas a primeras que tenías en algún momento, pero sí de recuperarte. Y esto tiene que ver para muchos con un ascenso, con mejores beneficios. De cualquier manera, Tauro, veo que tus miedos, tus más grandes miedos no se van a materializar. Todo lo contrario, veo que ahora encuentras soluciones o de alguna manera es como que ya esos miedos o esas inseguridades se desvanecen. Veo como un cargo, como un ascenso, es como que tú vieses elevándote o escalando, valga la redundancia, un escalón más en cuanto, sobre todo, la parte laboral, la parte profesional. Ahora, sí, de hecho, de esto se tratan mucho las angustias que tienes. Veo que sí, para algunos puede ser en la parte emocional, la parte sentimental, pero sobre todo veo mucha preocupación y ahorita en las finanzas y ahorita es un momento como para, mira, valorar cada monedita, cada centavo, cada dígito que tengas. Y también, sí, es un momento para recortar gastos, es un momento para ser constante y disciplinado y te veo como reclamando sobre facturas, sobre deudas. No veo mucha disposición, a lo mejor, sobre todo al principio de la semana para que te cancelen estas deudas. Así que me parece que vas a tener que apretar un poco las tuercas si esto está en sintonía contigo, Tauro, para que te puedan cancelar. Te veo allí como exigiendo tus derechos, como demandando cambios o que algo se acelere que tiene que ver con un pago, como claridad en cuanto a tus finanzas. A ver, vamos ahora, Tauro, a pasar al tema del amor. Y aprovecho para decirte que si quieres una lectura personal, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí, Tauro, podemos darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre trabajo, salud, dinero, amor, relaciones actuales, exparejas. Allí podemos ver ese escenario a través de la lectura privada. Para las parejas, entro ahora en el tema del amor. Para las parejas también. No era nada más una preocupación que tiene que ver solo con el tema económico, solo con el tema de la estabilidad. También estabilidad emocional. Hay un momento de tensión. A ver, hay como un nerviosismo, hay como una ansiedad, como vas a sentir como los nervios, como mucha ansiedad. Sí, como agitado. Te veo como mucha turbulencia. Esa sensación de que estás caminando sobre la cuerda floja en la que te encuentra, te cuesta, Tauro, encontrar claridad o tienes que tomar una decisión como precipitada, una decisión bajo presión en la que a lo mejor no tienes muy claro cuál de estos dos caminos tomar ante esta encrucijada. Pero veo que también hay una solución y aciertas en, si es una decisión, vas a acertar en la decisión que tienes que tomar. Y veo también que hay energías de perdón y de conciliación. No sé si de reconciliación, pero sí de perdón y de conciliación para las parejas. Es decir, estas tensiones, esta situación tensa, merma, se desvanece sobre todo a mediado, final de la semana. Sí veo que aquí hay mucho dolor, aquí hay una tristeza por la que ustedes pasaron o algo que eventualmente te hace sentir como inseguro, como sensible. Es que vas a estar como muy sensible en estos próximos días, Tauro. Y las cartas te están invitando a, si tú estás buscando una reconciliación, conciliar o un perdón con tu pareja en cuanto a tu relación, entonces lo que sucedió tienen que dejarlo en el pasado. Porque veo que siguen arrastrando situaciones y me recuerdo en 1940 cuando me enteré que tuvo algo con la vecina. O sea, ustedes tienen que, si de verdad quieren empezar de cero y rescatar la relación, tienen que dejar esas energías, esta sensibilidad, estas inseguridades, estos celos, esta tristeza, tienen que dejarla en el pasado. Y la carta de la reina de oros me dice que si puedes hacerlo, no es una hazaña o no sugiere algo imposible para ti, Tauro. Vamos a ver ahora los solteros. Tauro, solteros, sigo con el tema del amor, pero ahora los solteros. Ok. Tauro, mira, vas a tener como una habilidad, a lo mejor esto no va para todos, porque Tauro es un signo de mucha estabilidad, de relaciones tranquilas, pero, bueno, hay diferentes tipos de Tauro, pero aquí yo veo que muchos de ustedes van a tener, como dicen en mi país, labia, como una habilidad para decir las palabras en el momento adecuado, como una habilidad para conquista, pero esto lo veo mucho en el plano sexual, como para, vas a tener mucha habilidad para concretar y para atraer personas sexualmente con las que te puedes divertir sexualmente o sexualmente que se interesen en ti. Sin embargo, aquí veo que esto no, esto no te llena, o sea, esto te puede llenar en un momento, pero son alegrías efímeras. Al final del día vas a querer, y bueno, por eso te decía que eres un signo que va más allá de lo efímero, quizá esto tiene que ver mucho con el tema de la estabilidad que no te aportan estas situaciones, o te comienzas a dar cuenta de, con esa misma habilidad que para unos les va a servir para atraer, para otros les va a servir para darse cuenta de que hay alguien que está por las razones no correctas, ya sea por el tema sexual, por el tema de interés, porque esta carta del diablo me habla de placeres, pero en su energía más baja, interés, dinero, es decir, alguien que está, o se está acercando, o se quiere acercar, Tauro, por las razones no correctas, no por las que tú desearías. Veo que incluso, muchos de ustedes se alejan de situaciones negativas, porque no los llenaban, porque bueno, porque se trataba de una relación que estaba limitada, al tema de un interés sexual, económico, y veo que se alejan de situaciones, personas tóxicas, y esto, déjame decirte, que es como que te sacaras una pava de encima, como que te liberaras de lo negativo, y ahí, hay otra persona que puede estar tocando tu puerta, y aquí, sí va a depender de ti, si esto trasciende, si lo dejas ir, si todavía es muy rápido, sí, veo que cierras un capítulo, vas a estar un poquito, como no reactivo, como un poquito reservado, como que necesitas primero un tiempo, cerré un ciclo, todavía no estoy preparado para una nueva relación, o quizá, si inicias de una vez, Tauro, esa relación, es probable que, bueno, comiences a ver como fantasmas, donde no los hay, o te vas a crear como una coraza, para que no se repita un capítulo, es que siento que, como que te traes esa situación del pasado, y te cuesta volver a confiar, eso es lo que veo, tu ojo derecho, molestias en un ojo derecho, no sé, qué tiene que ver esto para ti, y, ahí, de hecho, vas a estar somatizando situaciones, mira, tu cuerpo te va a, estás pasando, o puedes pasar por un proceso emocional importante, y puedes somatizar situaciones, quizá, debilidad, gripe, molestia, como, dolores de cabeza, hay algo con tu ojo derecho, quizá no para todos, pero hay como una molestia, algo allí, algo que te sale en el ojo, nada de gravedad, pero, va a ser como molesto, bueno, Tauro, esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones, si te gustó el video, dale me gusta, o déjame saber, en los comentarios, si te sentiste conectado, que tengas una excelente semana, Tauro. Tauro.